Hay un camino que seguir, hay muchas puertas que se van a abrir Amor es para conquistar, que más puedo decir, sé mucho por andar Aquí nos puede pasar, aquí nos puede pasar Ah, está grabándolo, ah, está grabándolo ¿Cuáles son sus ídolos? Mis ídolos, bueno, yo admiro a mucha gente A mis papás, a mis compañeros de trabajo, a mis profesores Tanto del colectivo de la universidad como de actuación Admiro a la gente que hace el trabajo con ganas Admiro a James Dean, a Elvis Ah, yo creo que hasta ahí ¿Você pensó un día en ser famosa mundialmente? ¿Cómo se siente? Sí, desde muy chiquitita siempre pensé, aparte desde muy chiquita estudió comida musical, cantar, bailar y actuar Y siempre me suele ir, ay sí, hacer shows y no sé, trabajar en la tele Espera, hija ¿Qué sueño de vosotros gustaría que se realizase e ainda no se realizó? Ah, la preguntita A ver, a lo que te dije, quiero ir a un partido de la Liga Italiana A ver, a lo que te dije, quiero ir a un partido de la Liga Italiana